No tomará mucho tiempo. Solo tres horas. Está bien. Ya extraño a mi madre y a Shusha. Usualmente te gusta estar en esa casa. Yo no quiero. Me pasan cosas raras todo el tiempo, papá. Sí, pero el doctor dijo que desmayarse se debe a falta de sueño. ¿Cómo puedo dormir si veo fantasmas todo el tiempo? Sí, tenemos que hacer algo con eso. ¿Qué? No lo sé. Pero la bisabuela Polina tiene lo mismo. Se dice que ella fue una bruja. No es verdad. ¿Cómo lo sabes? ¡Cuidado! ¡Qué raro! La juventud. No valoran la vida. Hay que salir y preguntar si todo está bien. No, papá. Vámonos rápido. Tengo miedo. Por favor. Bueno, bien, bien. Al final ni siquiera lo tocamos. Ya está. Rápido, por favor. Nastia, tengo miedo. ¿Qué pasó? Lo vi otra vez. ¿A quién? Jeff, el asesino. Rayos. Estaba parado en la carretera y casi lo golpeamos. Oh, Dios. No sé qué hacer. Me fui de casa para que no me encontrara. Pero él lo sabe todo. Sabe dónde estoy. Esto está mal. ¿Ahora qué? ¿Qué pasó? Algo de la radio. ¿Por qué? Estoy despierto. Iré al mecánico mañana. No estaba así antes. Bueno, aquí vamos otra vez. Era su voz. Desde la radio. Pesadilla. ¿Y el uso? ¿Lo tomaste? Sí. Pero no puedo congelarlo todo el tiempo. No funciona por mucho tiempo. Sí, ya entendí eso. Nastia, probablemente tenemos que hacer algo que no queremos. ¿A qué te refieres? Llama a Bacu. No veo otra manera. Sí, llámalo. Ahora mismo. No puedo ahora. Estoy en el auto de papá. Bueno, entonces llámalo cuando lo necesites. Sí, tienes razón. Papá, ¿por qué nos detuvimos? El motor hace un sonido extraño. Espérame. Iré a revisar. No, no, por favor. Vámonos. Vamos, Sonia. No seas una niña. Ahora voy a chequear y nos iremos. Está oscuro afuera. ¿Por qué fuimos de noche? ¿No querías estar en casa? Bien. Ven rápido. Nastia, papá detuvo el auto. Tengo miedo. ¿Por qué? No lo sé. Algo con el motor. No tengas miedo. Ve por el uso y cierra las puertas. Sí, tienes razón. ¿De qué tienes miedo? Tu papá está contigo después de todo. Es un adulto. Sí, lo sé. Pero Jeff es un maníaco asesino. ¿Y si ataca a papá? Sonia, para. Todo estará bien. ¡Papá! ¿Qué pasó? Nastia, tengo mucho miedo. Papá salió del auto y aún no ha regresado. Bueno, cerraste las puertas. Siéntate y espera. Los seguros de los autos se abrieron solos. Golpeé la ventana y no me escucha. Trata de tocar la bocina. Exacto. Eso no ayudó. Tal vez llama al servicio de rescate. ¿Y qué puedo decir? ¿Que el espíritu de Jeff, el asesino, me persigue? ¿Qué es esto? Creo que ha pedido a alguien que fuera a dormir de noche. ¿Dónde está mi papá? Ja, ja, ja. Ya sabes lo que hay que hacer. Dame el libro y entonces volverá y no te atrevas a sacar el control remoto. Si lo haces, te esperará algo horrible. Bien, te daré el libro. No, 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 no. Bakú, devorador de sueños, ven. Bakú, devorador de sueños, ven. Bakú, devorador de sueños, ven. ¿Me extrañaste? ¿Hay alguien aquí? Bakú, Jeff the Killer está cazando el libro de los sueños. Ah, niña estúpida. ¿Qué has hecho otra vez? Jeff secuestró al padre de Sonia y pide un rescate por el libro de los sueños. Ya veo. Mi libro no lo otorga la paz a nadie. Debes fingir ser Sonia y encontrarte con Jeff y enviarlo al mundo de los sueños ahora. Misión aceptada, comandante. Oye, Jeff, ten el libro. Tómalo pronto. Coloca el libro en el suelo y levanta las manos. Debo asegurarme de que no tengas un control remoto. No, no hay controles. Ahora ya te puedes ir al auto. Bien, pero necesito asegurarme de que mi papá esté bien. Date la vuelta. Él duerme como un bebé y tú vas con él. Muy bien, estoy yendo. Toma tu libro. Finalmente es mío. Oye, Jeff, pero tengo que decirte algo. ¿Qué? ¡Ah! ¡Jeff the Killer! Por el poder del libro mágico que me han dado, te envío al reino de los sueños. ¡Ah! ¡No! Misión cumplida, comandante. ¡Hurra! Gracias, Baku. ¿Y el tío Grisha? Duerme detrás del volante, como un bebé. Jeff en el mundo de los sueños. Todo en orden. No en realidad. ¿Qué ocurre? Baku, ¿qué hay de Sonia? Necesito decir un hechizo. ¿Por qué siempre todo termina así? Todo el tiempo para mí. Lo siento. Baku, devorador de sueños, que vive en pesadillas y come pesadillas, te lo ordeno. Vuelve al reino de los sueños y olvida este mundo. Sal del cuerpo del que te has apoderado con tu engaño. Hola, Nastia, ¿funcionó? Sí, Sonia, como siempre. Baku lo enfrentó. ¿Y papá? ¿Qué hay de él? No te preocupes. Baku dijo que dormía. Bien. Bien, Nastia. Te llamaré después. Lo despertaré. Bien. Pero no me llames antes de las doce. Buenas noches. Papá, 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 despierta. ¿Qué? ¿Me dormí mientras conducía? ¿No tuvimos un accidente? No, no, todo está bien. Acabas de salir a mirar bajo el capó y dijiste que todo estaba bien. Y entonces llegaste y te quedaste dormido. Es extraño. Y soñé con ese idiota a quien casi chocamos en el camino. Papá, es privación de sueño. Vamos. Sí, vámonos. Chicos, este es el canal de Escalofríos de Nepeta. Seamos amigos. Suscríbanse al canal y presionen la campanita de notificaciones para no perderse de nada. No vas a poder dormir con nosotros. Nos vemos pronto. ¡Gracias!